Y no os perdáis por nada del mundo el último reportaje del programa de hoy. Lo protagoniza José Albertos. Él vive en la Vega de los Molinos, en Arcos, una barriada rural de Arcos. Allí él cultiva con la ayuda de sus hijos, pues, cultiva lo típico que puede tener cualquier huerto, ¿no? Sus berenjenas, sus lechugas, sus tomates, sus pimientos, en fin, también tiene árboles frutales. Y el caso es que también José Albertos es el encargado cada año de proporcionar las burritas que participan en la escena de la Plaza del Cabildo, en el Belén Viviente, que desde hace ya unas cuantas décadas se viene celebrando en Arcos. Este año la familia de burritos y burritas crece. De momento con la incorporación de Bartolo, que cuando fuimos a grabar el reportaje solo tenía 24 horas de vida, para comérselo, precioso, ya lo veréis. Pero es que las otras burras están todas preñadas y a punto de parir. Dice José que él cree que todas aportarán un nuevo miembro, un nuevo hijo o hija a esa escena. La verdad es que lo pasamos muy bien. Y José Albertos es un hombre que dicen que la experiencia es un grado. Pues, sí, la verdad es que sí. Tiene que ser así, porque con todo lo que nos contó, de todo lo que nos habló y de las ganas que tiene este hombre de vivir y de mostrar al mundo su huerto, sus burritas, se le ve tan feliz que no podíamos por menos que ir y traernos estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! Hoy os saludamos desde la Vega de los Molinos, estamos en la Vega de los Molinos, concretamente, ahí está la imagen de la Vega de los Molinos, de parte de la Vega de los Molinos. Y estamos concretamente en la propiedad de José Albertos, que él amablemente y gustosamente nos ha abierto. Es decir, no hemos venido a invadir la propiedad de José Alberto, sino que él nos ha invitado. Es que como está la cosa como está, no se vayan a pensar que hemos entrado aquí por la cara. Ay, ¿por qué? Y este es su huerto, que tiene un aspecto, madre mía, inmejorable. Ya veis qué buena pinta tienen las lechugas, asómate Samuel, los cardos, todo. Bueno, él nos lo va a explicar ahora. Y dice José que él lo trabaja junto a su hijo. Sí, sí, sí. Pero vamos, que a lo mejor hace años lo trabajabas tú solo, ¿o no? Yo solo, pues yo solo. Pero vamos, desde que tienen el uso de razón él, está trabajando él también conmigo. Muy bien, que un huerto tiene mucho trabajo, ¿eh? Y además él lo comprende muy bien, ¿sabes? Mi Juan es el que comprende esto, lo siembramos muy derecho y tiene el goteo y todo lo pone muy preparado. Si quiere entrar muy pa' dentro un poco. Sí, gracias por el goteo, porque como no llueve la cosa… Hombre, claro, ven pa' acá, que el goteo está aquí, mira. Aquí lleva el goteo, ¿eh? Este es el goteo. Esto se le abre la llave. Y esto está regado por ahí. ¿Nos metemos pa' adentro? Como tú quieras. Yo, donde tú me lleves. Lo que tú digas. Estamos en tu casa. Si tú quieres, entramos por aquí, vente por aquí. Venga. Estas cardos se cogen pa' Bersa. Hoy, precisamente, se están comiendo una comida ahí, unos familiares que vinieron aquí por la Bersa. Una comida de Bersa, porque estos son cardos de Bersa, estos. ¿Y cuánto tiempo lleva esto sembrado, José? Espérate, ¿te ayudo? No. Vale. Esta es la Bersa pa' la comida. El tocino, la morcilla. ¿Eh? ¿Cómo? Ahora que está malo, ¿no? Ahora que está malo. Mira, que blancos están. Bueno, vamos aquí pa' acá. Y vamos a entrar aquí ahora por este lado pa' las lechugas. Vamos pa' las lechugas, que también tienen una pinta que no vean. Lechugas aquí. Vente pa' acá, aquí. No hay una que esté mala, ¿eh? No, no. Pero lo que pasa es que llevan muy poco tiempo amarrados, ¿sabes? Sí, ¿no? Se amarraron en la semana pasada, que todavía están. Hay alguna... ...pero están todavía... ¿Y aquellas que son que...? Más tardías. Ah, vale, vale. Son más tardías. Aquí están los pimientos, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Estos son los pimientos de aquí. Los pimientos del amigo José Alberto. De José Alberto y de Juan José Alberto. Que es tu hijo. Que es mi hijo. Y esto es perejil, ¿no? Esto es perejil también. Perejil también para guiso, papa. ¿No te falta de nada? No sé. Acá. Mira, hay aquí algunas que se pueden... Ya veas, a ver. ¿Cuándo sabes tú que la puede...? Cuando ya está blanca y el cojollo viene para arriba, ¿eh? Cuando ya se está saliendo del cojollo, ¿eh? Pues entonces ya está blanca. Hay algunas que se pueden gastar, pero todavía están... Como... Bueno. Luego tengo aquí una parra, ¿eh? Que me... Tiene una parrita ahí, ¿no? Tengo una parra que me... De uva que tengo. Son menudos, pero están buenos. Opa, los niños, para que jueguen a la casita. Para los chiquititos. Y ahora vamos a dar la vuelta por aquí. ¿Y qué le pasa a la parrita? ¿Que no crece más o qué? Que no. La he tenido que cortar porque se estaba subiendo en el olivo. Ah, amigo. Se estaba subiendo en el olivo. Y yo al olivo ya le hemos cogido la aceituna manzana y llave. ¿A ti le interesa más el olivo? Que ya la tenemos alineada y toda la... Muy bien. Bueno, y aquí ahora estamos... Qué verde, qué bien cuidado lo tiene, José. Estamos ahora mismo en las lezugas más tardías. Sí. Estas son más tardías. Esto lo hace Tommy Juan. No veis los derechos que está todo. Y lo viene eso. Es muy curioso para esto. ¿Cuántas horas pasa, compi? Porque si no lo vas a tener complicado. ¿Cuántas horas le dedicas tú al huerto, José? Ay, al huerto esto hace un rato. Porque yo estoy con los animales y estoy con... Esto es... Mira, la yerba buena. Sí, es verdad. También yerba buena aquí. Aquí de todo como es mi hija. ¿Ven? Aquí están los rábanos. Yo los rábanos ya no soy muy amigo yo, José. No, estos son para las mujeres, ¿no? Los rábanos. Pero que no me hacen a mí mucha gracia, la verdad. Aquí están las berenjenas. Digo, las berenjenas estas. Ven por aquí. Ah, sí, sí. A ver si vemos alguna. Sí, hombre. Mira, aquí tienes alguna. Mira. Mira. Mira esa. Vamos con esta. Esa es una señora berenjena, ¿eh? Vean la gente cómo se cría. ¡Oh, Dios mío! Ya se cayó. Vamos, sirve todo. Ahí la tiene. No, es que hay más. Señora berenjena la que tienes tú aquí. Qué barbaridad. Mira qué tamaño de berenjena. Qué barbaridad. Yo todavía creo que la que está en el suelo es más grande. Sí, es verdad que está tierna. Mira. Qué barbaridad. A ti no te falta alimento. Aquí no, mira. El que tenga un pasito de tierra, si quiere trabajar, no se queda sin comer. Con un pedacito, un huertecillo de napaná. Lo que pasa es que, a lo mejor tu hijo sí, pero la juventud de hoy en día, esto de trabajar en el campo, no quiere, pues mi hijo es a las 12 o 14 horas allí y después viene aquí a las 9 o las 10 y tiene que ir al huerto, me tiene que ayudar a las burras y tiene que ir a hacerlo todo. Y el sábado aquí y el domingo, hoy está trabajando. Fíjate tú, hoy está sembrando zanahoria, con el tractor. ¿Cuántos hijos tienes tú, José? Tres, tres. Mi domingo también me ayuda mucho. Mi domingo ha estado hasta mañana aquí, lo que es que tenía que salir, yo no sé a dónde ir. Le digo, espérate aquí, con eso me da. Él me ha estado ayudando a los animales esta mañana, que los hemos reunido así. ¿Aquí no tienen nada sembrado? No, no. No, esto es para los pimientos y los tomates. Este es el barberso jorgón, como se le dice en el campo. Este es jorgón. Venga, vamos donde tú nos lleves. Ahora ya con el tiempo los pimientos. Bueno, y ahora vamos aquí a otras que están más adelantadas. Estas están más adelantadas que ya cuando pasan una semana o dos. Es que están dibujadas, parece que es una barbaridad. Para que tú veas a mi hijo lo que hace. Sí, sí, sí. ¿Ven? Derezo y bien hecho. Mira, qué maravilla. Él llega y se pone aquí y no me dice nada. Juan, ¿qué vas a hacer? Cuando yo veo, ya está todo eso. Ahí tiene José su limonero y este, ¿qué árbol es José? Este de aquí. Esto es un bembrillo. Ajá. Este es un bembrillo. Muy bien. ¿Para dónde vamos? Bueno, la cazarra esta la vamos a tirar de ahí. Ea. Para otro lado. Ea, pues vente para acá enfocando todo esto que vamos a cogerle. Las otras gerejenas que hay ahí, más tardías, ¿eh? Están más chiquitillas. Están más tardías. Esto es lo que quiere el huerto, mira. Esto. La hierba y hay que escarbar y hay que... Y esto no lo quiere la juventud. Eso no, no, no. Mira qué tierra. Mira. Mira. Esto lo coge mi hijo, la mulita y lo tiene que hacer soparo. Mira. Estás cría con la azoleta, ¿no, José? Claro, la azoleta es mi compañera. ¿Tú el tema de la remolacha lo has trabajado también? Hombre, la remolacha la he pelado. Yo he cargado remolacha, he trillado con las bestias, he ventado, he cogido la criba y... le saco el zarcillo por lo alto, como hay que hacer, pon el zarcillo. Estos jóvenes hoy en día solo quieren gimnasio. Esto, hombre, es una pena que el campo se esté quedando abandonado. Pues la verdad que se ven muchos abandonados. Y los animales, ¿sabes? Y los animales. ¿Esto es tuyo también, no? Sí, esto está en la farfa. Esta farfa la tenemos para las burras y los animales. Que alguna vez le digo yo a mi Juan, vamos a vender una decena o no. Esto no se regala, eso para las burras. Y para las burras todo. Ahora va, ve las burras cómo están. Muy bien. Mira, mira, mira para acá, ¿eh? Que te voy a hacer una demostración cómo hay que hacer esto. Mira, esto es, mira. ¿Eh? Esto lo hacía yo cuando tenía 15 años, 20. Pero vamos, que ahora tengo 130. Y también. Y también los hago. Y también lo que tienes debajo del limonero, que es calabaza. Dos calabazas ahí que las tengo para que las vean ustedes también. Para que vean ustedes que esto de criar, aquí calabaza ahí y melones han criado. Aquí vemos, mira, ahora están naciendo algunos melones. Aquí se han criado unos melones, buenísimos. Después de las papas. Esto es mi Juan, ¿eh? Este es mi Juan que quitó las papas y de momento le metió y esta es otra gerenas más tardías, ¿eh? Están más menuetas. Pero no te creas, ya hay una que no veas. Ahí está otra. Mira, esta está. Esta está más menuda. Pero mira todas las que hay. Yo qué sé, porque esto aquí coge... Mira, 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 ¿cómo está esto? Sí, está cargado. Mira. se lo llevó. Pues vamos aquí a ver las dos calabazas estas. Vamos a ver. Tienes cuidado con el limonero que vaya a dar, sí, Pillo. Mira, los limoneros aquí. Bueno, los limones también, sí, señor. Por la mañana tomarme un cimito de limón. Ahí está, eso sano. Aquí se coma también una cabeza de ajo. El ajo. Sí. Ahí había uno que comía ajo. Lo que pasa es que luego el ajo se repite. Más tardías. Estas de suga son ya las más tardías que se amarraron las primeras, ¿eh? Las más que se embraron. Están ya a punto de caramelo, ¿sabes? ¿Has visto lo de eso que está todo? Sí, 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 se ve que es muy curioso cuando... Igual los hace a su perfección. Pues no, no estáis muy conformes porque él querría haber agarrado las de suga con goma, pero no tenía goma y las amarrado con unos cuerdalillos ahí porque las tuvimos que amarrar en cuenta el levante porque el levante se las llevaba. Pero hay alguna diferencia entre la goma y la guita, ¿no? Hombre, que la guita siempre está amarrada en el mismo sistema y la goma va anchando y va anchando y va dando destil, ¿sabes? Bueno, pues nada, aquí hemos llegado ya a la última parcela del agricultor. Lo tienes bien hermoso, José. Pues nada, aquí está... La ayuda de tu hijo, perdón. Aquí está... Hombre, claro, si no fuera por ahí Santa Marta moriría. Bueno... A la puerta de tu casa y no te falta de nada. Aquí no hay nada, no tiene que decir nada más a la... traete un pimiento, traete esto, no está bonito eso, ¿eh? Y bonito y bueno. Y bueno. Que no sabe igual que el del supermercado. Hombre, claro, claro, hasta no le suga a esas que hay de invernadero. Esto es un membrillo, ¿no? Esto es un membrillo. ¿Eh? ¿Eh? Mira, ¿Voy a coger un membrillo ese también? Ojo dos. Ahí tienes uno. A ver, vamos a coger un membrillo. Aquí se crían hasta membrillo. Sí, señor. Aquí no falta de nada. Hasta burritas tiene, que vamos a verla, Claro. Bueno, ahora hemos terminado la agricultura y vamos a la ganadería. ¿Eh? Que ya vaya vegano, guapo y bonito. Vamos. Vamos. Bueno y antes de ver las burritas de José Alberto, estamos viendo las cabritas que tiene aquí también. ¿Eh? Que son tuyas también, ¿no? Son mías, son mías de la casa. Estas las tengo aquí para gastos de la casa. Son cegajas, pero vamos, que me las han querido comprar y yo no las vendo, ¿sabes? Ahora le vamos a alzar de comer, que no las he hecho hasta mañana. Le vamos a alzar y el pienso para que la vean ustedes comer. Venga. Y dice, mientras José va por el pienso, nos decía que aquí era donde vivían sus abuelos ¿Eh? ¿Y mis padres? Y sus padres. Lo que pasa es que ya, pues aquí no vive nadie ya, ¿no? Sí, aquí mi hijo que viene los domingos y yo no falto de aquí, todos los días estoy aquí, estoy aquí, aquí me ha criado donde vivía ahí. No, pero tu casa es aquella, ¿eh? Mi casa es de abajo, hombre, porque es que no fuimos allí porque aquí no había ni agua ni luz y entonces nos fuimos allí para el agua y la luz, a ver, en el 74 y vivió la casa aquella. Pues ya llovía, últimamente no mucho, pero... No lloví mucho, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer de comer. Venga. Pascadas. Mira cómo te conoces. Tienes que comer su grano, si piensas, ¿cuánto? Esto... O ça... ¿cuánto? ¿cuánto? mi atrás de aquí, ¿cuánto? ¿cuánto? A estar así sentado. Ha, 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 el más tiene que ser más. ¿Qué es eso? Amali ¿Quién fue el riori? Y no las quieres vender, ¿no, José? No, como haces, a mí le podemos sacar así muy lexie. A mí me gusta muy sola lexie mía con panfretos. El macho tiene mala hostia, ¿no? El malo es regular, por eso lo tengo amarrado, porque cuando eso oí alguna vez de mi trompa, y lo tengo amarrado, ¿ves? Pero vamos, allí le sude comer en el comer, ¿o qué?, al macho, y ya. El macho ya de aquí pocos días, ¿ves?, porque yo no quería todavía, porque son joven, no quería yo que sea ahí, vamos a decir cómo refranquéis y demás se harán. Y ya lo tengo ahí, lo tengo amarrado, la que quiere que se arrime y la que no, que no se arrime. Y ya está. Hombre, porque los dedos sueltos, las correteas, y me se pueden salir. Y hay que tener precaución, ¿sabes?, pues ahí hay gente rebuznando. Recógele el rebuznillo a ese, recógele. ¿Qué es eso? ¿Cuatro años? Cuatro años. Mira, mira qué hizo. También lo quieren comprar ahí. Este es el último que tienen que salir de aquí, de la casa. Cuatro años bien hermoso que tiene, ¿eh? Igual no quieren ver burros ni las burras ni nada. Tienen ya pisados yeguas, pisan las yeguas también, en las hembras que vienen aquí no se les escapa ni una. ¿Y esas son las burritas del viviente, no? Estas son las burritas del viviente, estas dos, estas dos que están ahí. Esta es la del burrito solidario, esta, esta, a la sevillana, esa está también cogida de por ahí. Y aquella es la pastora, bueno, ya cuando la fuertes ahí, ya te diré, vamos y te voy a decir los nombres de todas, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir a aquel lado, ¿eh? Ya el burro la ha cogido ahí, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a aquel lado y vamos a ver qué paso por ahí. Bueno, pues ahí vemos a esta burra con su cría que tiene 24 horas, me dice José, mira qué bonita, pero claro. Es macho, le llamo Bartolo. Bartolo, ¿tú le pones el nombre? No le pongo el nombre, ya está bostillado, lo bostillé esta mañana, Bartolo le llamo. Qué bonito. Y la madre que es una gran burra, ¿eh? Ahora ya yo la cojaré, a ver, ya la quiero. ¿Y ella cómo se llama, José? Esta rancera, esta burra se llama rancera. ¿Cómo quiere ser? Esta burra es la que se monta el canario en el Belén bebiente, la de la Virgen María. Mira, estos cencerros los compré yo en Ronda, cada vez que iba a una fera me traía un cencerro de estos. Mira, mira Bartolo, mira Bartolo, mira Bartolo, mira Bartolo, déjamelo aquí, déjamelo aquí, déjamelo aquí, déjamelo aquí, venga. ¡Va Bartolo! Hay rancera, rancera no quiere separarse de su hijo. Mira, Bartolito. Ah, con la leche que me va a dar todo. ¡Ah, me ha dejado nada, hombre! Mira, no está gordo. Está gordo, Bartolo, que yo. ¿Este año para el Belén, no? Sí, 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 aquí van a el Belén. Yo llevo, yo llevo lo menos catorce años en el Belén, con las burras. Y yo lo más que tengo es que se las presto a los Reyes aquí, a la barriada, y al Belén, que me las pida, pero yo no cobro nada, ¿eh? Yo, si quieren la voluntad, algo, y si no, fue nada, yo no. Es por colaborar, ¿no? Sí, yo no. Muy bien. Ahora vamos aquí. Pues qué bonito, y aquella que está preñada. Esa está preñada. ¿Qué tiempo le queda? Las cinco están preñadas. Bueno, ya ha parido una. Estas cuatro están preñadas. Ajá. Las cuatro están las herreras, y la almorunilla esa, y ahora vamos a ver los burritos poni que están aquí. Las collaritas de burros poni. ¿Y cuándo te van a parir, José? Eso en diciembre, por ahí. Esa parirá en diciembre. O sea, que a los Reyes, a los Carbelén van con los rositos. Lo menos tres rositos llevo. Estos son burritos poni. Una collera de burritos poni. El mazo y las hembras. Estos son de la cantera esa de Marruecos, marroquines. ¿Pero burritos poni porque no crecen más? Ya no crecen más. Este tiene cuatro años y aquella tiene dos. Y ya no crecen más. La madre es aquella. Aquella que está allí es la madre de la burrita aquella. Este no, este lo compré yo. Bueno, hay que recordar que los burritos están en peligro de extinción y que, en fin, que verlos aquí es una maravilla. ¿Es que José Alberto no las abandona? No. No. Los burritos, como otra vez yo a mi estaba y muy ahí. Los burritos me tienen que dejar a mí, ¿no? No sabes. Tú no los dejas ni queriendo. Esta coserita es preciosa, eh. Esa coserita es buena. Pues nada, José. Hemos echado un rato muy bueno entre tus huertos, tus burritos. No hace falta de nada. Las cabritas. Cabritas, tiene gatos. ¿Los pavos son tuyos también? No, 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 los pavos no, los pavos ni mirarlos para abajo. Que esto es de mi hijo y dice, no vayas a mirar los pavos. Eh, pues ya está. En fin. Bueno, pues nada. Te veremos entonces en el Belén Viviente. Voy a ponerlo yo en el Belén Viviente. Y me alegro de que llegue a venir aquí, eh. Y ya tenemos otra cosa más. Con una invitación tuya no podemos decir que no. Ya, pues vale. Y nada, que sigas así por muchos años. Muchos años, eso es lo que yo quiero, a ver. Que duren muchos años. Muchos años criando los burros estos. Muchas gracias José Alberto por habernos atendido en el Club de la Buena Gente de hoy. Lo veréis en el Belén Viviente de Arcos de este año. Veréis los burritos, por ejemplo, Bartolo que ha nacido hace un día 24 horas. Sí. Y estas que están periñadas, pues que también tendrán que traer sus criaturitas al mundo. Que da luz, que da luz también. Exacto. Los menos tres van seguro. Seguro. Pues no lo perdáis. Nosotros ya hemos visto el antes. Vosotros veréis ya el después, que será cuando ya los burritos estén. ¡Eso! Sí. 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 El Festivo Nacional estaremos aquí con nuevos temas que serán seguro de vuestro interés. Entre ellos, por ejemplo, imágenes del musical benéfico Mamma Mía que se celebraba en el Teatro Municipal Manuel Fraile de Villamartín. En las imágenes, no el espectáculo al completo, porque no queríamos destripar ni mucho menos un espectáculo que va a volver a reproducirse el 18 de noviembre. No el espectáculo al completo decía, pero sí, algunos minutos del mismo lo podréis ver mañana en el Club de la Buena Gente. Mañana, aunque sea festivo, estaremos aquí trabajando porque nos gusta mucho compartir las noches con vosotros. Bueno, las noches o las tardes, según si lo veis en directo o en la redifusión. Bueno, pues eso, que lo paséis muy bien esta noche, cada uno como pueda y con quien pueda. Y que seáis buenos, no como yo. Adiós. 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 Adiós.